El día de hoy continuamos con la presentación de los nuevos núcleos temáticos con los que el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reabierto sus puertas a su audiencia. Haciendes Patrimonio, espacio de exhibición permanente que muestra en el marco de los 200 años de la creación de la Secretaría de Hacienda su infinita labor como salvaguarda de un vasto patrimonio cultural de todos los mexicanos. Celebro de igual manera el montaje de la exposición permanente Hacienda es Patrimonio, logrando que a través de un mecanismo tributario se consolidara un acervo artístico sin precedentes y en ese camino de incentivar el amor a nuestro patrimonio se enaltece la labor de preservar el conocimiento y todos los tesoros que han custodiado y reunido a lo largo de estos 200 años y de su ininterrumpida vocación por enalbolar la herencia recuperada. Haciendes Patrimonio se organizó para conmemorar un suceso fundamental de la historia político-económica de México, la creación, hace 200 años, de la Secretaría de Hacienda. Es una exposición pensada para permanecer abierta y alcanzar a ser vista por varias generaciones. Fue organizada por la Dirección General de Promoción Cultural, Acervo Patrimonial y de la Conservaduría del Palacio Nacional de esta Secretaría con un doble propósito. En primer lugar, se busca difundir la importancia del estudio de los aspectos fiscales, financieros y económicos del trabajo realizado por una de las instituciones de mayor peso y trascendencia en la historia nacional. En segundo lugar, la exposición tiene el fin de mostrar la riqueza y diversidad del acervo patrimonial que Hacienda ha formado y preservado a lo largo de su historia. Desde hace 65 años, México cuenta con el programa Pago en Especil, medida única en el mundo, gracias a la cual los artistas y creadores pueden hacer sus contribuciones fiscales con sus propias obras de arte. Son innumerables los artistas que han participado de este programa, tal como Leonora Carrington, Francisco Toledo, Vicente Rojo, Juan Soriano, Raúl Anguiano, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Rafael Coronel y una alegre y prestigiosa lista de artistas que incluye, por supuesto, al maestro Federico Silva. En la actualidad, la colección de Pago en Especie está integrada por más de 15 mil piezas de arte que dan cuenta de la historia del arte mexicano desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Hay que subrayar que este importante patrimonio cultural y artístico no es de la Secretaría de Hacienda, sino del pueblo de México, por lo que celebramos que cada vez haya más museos y espacios públicos de México que exhiban estas colecciones y puedan llegar así a todos los mexicanos y mexicanas que son sus legítimos dueños. Gracias. 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 Gracias.